...pueda de esa manera esclarecerse ante los órganos electorales más propiamente la ONU para que el señor Almagro pueda demostrar lo contrario a lo que él ha aseverado porque él nunca ha demostrado prácticamente el fraude electoral en Bolivia sino más al contrario nosotros sostenemos nuevamente que sí evidentemente hubo un golpe de Estado porque en realidad no hubo un gobierno constitucional como corresponde. La oposición ahora se está agarrando del tema del informe que ha brindado la ONU. ¿Esto será validero, diputado? Bueno, sea o no si es validero este informe lo que tiene que hacer es demostrar lo que se tiene que hacer es demostrar en qué mesas, en qué departamentos hubo la alteración de las mesas electorales. Ese es un tema muy importante para que Bolivia de esa manera pueda estar conforme, tranquilo también porque en realidad volvemos a sostener. Lo que hubo en el 2019 era un golpe de Estado y no ha sido un fraude electoral como ellos aseveran la derecha principalmente.